Esta semana en el condado de Broward, Florida, se celebró una audiencia del juicio donde varios hijos de Juan Gabriel se disputarán la herencia de su padre. Por un lado, Luis Alberto y Joao Aguilera pretenden conseguir parte del pastel, y por otro, Iván Aguilera quiere hacer valer la última voluntad del divo de Juárez, plasmada en un testamento que supuestamente él tiene y donde sus hermanos no están incluidos. Lo cierto es que hay una disposición testamentaria por parte del señor Alberto Aguilera, mediante la cual, de manera incontrovertible, él designó quién iba a ser el heredero universal de sus bienes. Por tanto, esa disposición tiene que ser respetada por los tribunales de la República y por los tribunales extranjeros. Sin embargo, Luis Alberto y Joao Aguilera quieren demostrar que, a diferencia de ellos, Iván no es descendiente legítimo de Juanga, que el testamento es fraudulento y que el heredero universal podría haber cometido alguna irregularidad con los bienes que dejó su padre. A pesar de todo, Woolrich no ve ningún problema en ese aspecto. Una vez que heredó, y esto lo sabe todo el mundo, que es el heredero universal de los bienes, él tiene toda la capacidad del mundo para hacer lo que le plazca con esos bienes. Pero para poder conocer los detalles del testamento, Joao y Luis Alberto deberían acreditarse como hijos del cantante, y aunque ya se hicieron pruebas de ADN, éstas no serían válidas ante un juez. Diría que haberse seguido un procedimiento que la propia técnica para este tipo de exámenes requiere, que sería ver ese ADN haber sido extraído del hermano biológico, no del tío, porque el tío está arrojando el resultado que sí hay vínculo de familiaridad, pero ese vínculo no está arrojando que sean los hijos de Juan Gabriel. Otro aspecto a destacar es que el proceso se está llevando a cabo en Broward, Florida, y no en México, cuando el testamento se realizó en Cancún. Denota la poca asesoría o la nula asesoría legal que están teniendo las personas que creen tener derechos a heredar de parte del señor Alberto Aguilera. Y los tribunales del Estado de la República Mexicana son los únicos tribunales que pueden determinar la legalidad de la impugnación del testamento, no un tribunal extranjero. En este caso Iván podría proceder legalmente contra sus mismos hermanos, o sea, se les puede voltear, digamos, la... Se les puede voltear exactamente la pretensión que tienen. Únicamente hacer valer sus derechos para los efectos de que las autoridades correspondientes sean las que determinen la responsabilidad que cada uno puede tener de los actos que efectuaron. ¿Y cómo fue ese momento? Amén.